Amigos, si vieron el video de los secretos de Chuck E. Cheese, hablamos de una teoría en la cual las pizzas de Chuck E. Cheese son irregulares. O sea, las piezas, las rebanadas, son de diferente forma. Nos acaban de entregar la pizza y podemos ver que sí. ¿Qué bien amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Ya llegamos al Chuck E. Cheese. Miren, sí está abierto. Pensábamos que solo era para llevar. Porque en su página web solo dice que es para llevar. Pero sí está abierto. Estamos ahorita ubicados en la plaza de Linda Vista. Y pues acompáñenme. Vamos a entrar a ver qué podemos encontrar sobre el menú. Las pizzas. Eso es lo primordial. Saber si la pizza realmente está irregular. Es verdad que ponen las piezas. O te la van a dar normal. Eso es lo que queremos descubrir el día de hoy. Me acompaña Brandon y Evry para poder disfrutar un poco del menú de Chuck E. Cheese. Acompáñenme. Hola amigos. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de visitar las instalaciones del restaurante Chuck E. Cheese. Ubicado en la plaza Fortuna Linda Vista. Esto en la Ciudad de México. A pesar de que esta sucursal esté diseñada para un aforo de aproximadamente 600 personas. Tal parece que debido a la pandemia. Por ahora solamente pueden ingresar un máximo de 175 clientes. Siempre y cuando se apeguen a las normas de sanidad establecidas. Pues deberán colocarse gel antibacterial. Desinfectar su calzado. Y permitir que se les tome la temperatura. Anteriormente. La entrada y salida de los adultos y niños. Era monitoreada por medio de un sello mágico. Pero ahora. Este sistema ha sido sustituido por una selfie. Misma que deberán mostrar los padres de familia. Para poder retirarse con sus hijos. Salvaguardando así la seguridad e integridad de los más pequeños. Además. Me gustaría mencionarles que durante nuestra visita. Pudimos ser testigo que el personal de este lugar. Se encargaba de limpiar minuciosamente cada una de las áreas. Y los juegos de este restaurante. Incluso. Nos informaron que los días lunes. Este restaurante permanecería cerrado. Para ser sanitizado de manera profunda. En este lugar. Es posible ordenar una gran variedad de alimentos y postres. Pero junto con el equipo de producción. Decidimos comprar una pizza. Y tres bebidas. Y como dato curioso. Nosotros tuvimos que levantarnos de nuestro lugar. Para poder recoger el pedido en el área de cafetería. También pudimos observar una sección de buffet de ensaladas. Aunque por el momento. Esta no se encuentra en funcionamiento. Amigos. Si vieron el video de los secretos de Chuck E. Cheese. Hablamos de una teoría en la cual. Las pizzas de Chuck E. Cheese. Son irregulares. O sea las piezas, las rebanadas. Son de diferente forma. Nos acaban de entregar la pizza. Y podemos ver que si. Pues no todas son iguales. Por así decirlo. Pero. Acaba de venir. Un empleado de la secursal. A explicarnos la razón. De por qué. Están. No de la misma forma. Dicen. Que por temporada de Halloween. Esta es una representación. De una calabaza. De una calabaza de Halloween. El por qué. Tiene esta. La parte de arriba. Que sería la parte de arriba. De la calabaza. Esa es una explicación. Que nos dieron. Los empleados de Chuck E. Cheese. De por qué. Las rebanadas de la pizza. Son irregulares. Ahora vamos a probarla. Gracias. Hermano. Que bondadote. Gracias. Es mi pago. Ya. Del mes. No. Rico. Está buena. En 1 al 10. Estamos ricos. El torneo también. Si un. A veces estoy bien. Está rica. Por otro lado. El espectáculo del ratón Chucky. Trata de alegrar con el mejor de los entusiasmos. A los más pequeños del lugar. Respetando todas las medidas de distanciamiento. Incluso. Como consejo. Si es tu cumpleaños. No dudes en solicitar que el ratón cante las mañanitas. En compañía de algunos meseros. Pues te aseguro que será una agradable experiencia. Digna de recordar. ¡Vamos a cantar las mañanitas de lesbinas Chucky Chucky! ¡Feliz, feliz cumpleaños de Chucky! ¡Feliz, feliz cumpleaños de Chucky Chucky! ¡Están feliz! ¡Estas son las mañanitas que encantaban Chucky Chucky! ¡Feliz, feliz cumpleaños de Chucky Chucky! ¡El Chucky Chucky Chucky! ¡Bravo! ¡Vamos a dar la puerta, ¡buena! ¿Listas, chicas? ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Chiqui, tu fuera de mi papá! ¡Chiqui, tu fuera de mi papá! ¡Mamitos! ¡Te lo vamos! ¡Te lo vamos! ¡Quizadera! 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 Amigos, miren, algo interesante que se nos hizo ahorita que venimos a hacer fiches es que ya nos dan las fichitas, o sea, las fichitas que eran como monedas para poder jugar cualquiera de las atracciones que hay en este lugar ya no existen por la nueva normalidad. Ahora es una tarjeta. Es una PlayPast. PlayPast. Espera. Con la cual tú puedes, pues, recargarle puntos y con esos puntos puedes jugar en las atracciones. Y ahora, después de haber comido esa delicia, esa pizza, vamos a probar esta tarjeta con la cual nos da el acceso directo a la variedad de juegos que existen en este restaurante. Entonces, vamos a pasar a probar estas atracciones. A todos los visitantes, se les ofrece la opción de poder utilizar guantes de plástico para que puedan interactuar en el área de los juegos con toda tranquilidad. De esta manera, en caso de ganar alguna partida, las personas irán haciendo a creadoras de unos boletos y, dependiendo la cantidad de estos, podrán ser intercambiados por diferentes premios. Aunque este restaurante trata de ofrecer la mejor experiencia a sus visitantes, debido a la pandemia, algunos juegos como el Ticket Blaster han quedado deshabilitados como medida de prevención. ¡Vamos a meter el golpe! ¡Yo empecé a pegarle! ¡No, mamá! ¡Jajajaaja! Sacamos toda la furia, hermano. C black ocho fr Scale 2 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya volvió que eso? ¿Cuántos volitos tuvieron? ¡Tres! ¡Utro, güey! ¡No, no! ¡Más cerca! ¡Rabia, güey! ¡Rabia! ¡Se salía una, güey! ¡Acá está, güey! ¡Acá está, güey! ¡A los de abajo! ¡Pero dale, güey! ¡Nada! ¡Me cagas, perro, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz toz la última vez! ¡Esto está más! ¡Llvaz, no! Dependiendo la cantidad que hayas obtenido, te va a regresar un ticket, con el cual vas a visitar la tienda de regalos, donde podrás obtener algunos de estos premios. ¿Cuántos te puede llevar uno? Uno, pero aparte le tiene que dar cambio. ¿Puedes llevar tres, güey? Escogelos bien. Escoge sabiamente, güey. Ese azul está bien, está bien. Aquí es una hoja. Poca. Miren el caballito. El caballito. Estos tres. Y su rinoceronte para que no se vaya a hacer nada. Está hermoso. Sí, vengan, amigos. Qué bueno que se lo diga, está a punto de llorar. Quiero conocer tu opinión. Y dime. ¿Te gustaría que visitáramos algunos otros restaurantes de Chucky Cheese? ¿Y qué otro lugar te gustaría que visitáramos? Déjame tus comentarios aquí abajo. Seguramente los voy a estar leyendo. y luego lo dejamos de ir. ¡Los vemos! Y se llevó a la cara de la cara. Vuelve a la cara de la cara del ratón. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Pegarle a mí. Hola amigos, es un placer tenerlos de vuelta. Soy Irving Brown y en esta ocasión te quiero presentar la hamburguesa Tamarindo King. Aquí te dejo algunos de los videos anteriores para que los vayas a ver, simplemente dales click. También suscríbete a este canal y activa la campanita. De esa manera vas a estar al tanto de las nuevas publicaciones. Esto fue Irving Bravo TV. Nos vemos pronto con un nuevo video. Te habló Irving Bravo.